Bueno, ok DJs, ¿qué nos traes? Canaos de canajería, yo no hay canaos de canajería Ni vaca ni vacería Eh, 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 eh Eh, eh, eh Sani vacería Sani vacería Sani vacería Sani vacería Yo no hay narcotráficante, ni marihuanero, ni periquero, ni pandiñero, ni gatillero, ni pistolero Pero ni pistolero Pero ni pistolero Pero ni pistolero Viva yaya, vivi 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 DJ Inner Viva yaya, vivi 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 Viva yaya, vivi